Cuando la tierra esté en mis pies Y en mi sendero vuelva la luz Llegaré hasta este lugar Es un escenario muy lindo, súper organizado, se trata las bandas con mucho respeto técnicamente, está genial. Cuando tengo la posibilidad vengo y me acerco para ver qué les pasa a ellos también. Hellcar lo que tiene dentro de Heavy Metal es que tiene una gama muy diversa. El mismo amigo que nunca se fue Ficando paso entre historias Ficamos muchas de las canciones del disco nuevo, muchos clásicos también porque viajó mucha gente a Rosario Ficamos nuestra tercera vez acá en Rock Embaradero Felices de que nos hayan invitado vuelta El festival del verano ¡Y mientras voy! ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.